Si estás buscando una casa de tres cuartos con dos baños y medio en una comunidad decente que tenga alberca y parque de comunidad, esta casa es para ti. Estamos en el 1114 Kemp Creek Trail de Antonio y si ven allá los juegos y el domo blanco viene siendo el parque de Seabrook. Así que en las noches nos dan shows de juegos de juegos artificiales durante el verano. Aquí sobre la esquina tenemos el parque de la comunidad, detrás de esta casa está el parque de la comunidad, la alberca de la comunidad. Así que estamos solamente a 5 a 7 casas de la alberca y de la comunidad, el parque comunidad. Así que muy muy buena casa. Esta casa está en 2000 pies cuadrados, construida en el 2010 y tiene el garaje de tres carros y medio, como pueden ver aquí, o tres carros, ¿verdad? Entramos por este lado, tenemos la entrada por el lado izquierdo, pero pueden ver que tenemos mucha sombra aquí y atrás tenemos un Porsche con mucha sombra para entretener. Arriba también es sorpresa en el cuarto del maestro. Como saben mi nombre es Héctor Hernández, soy su agente de Pines y Raíces. Ahora estamos mostrándole esta hermosa casa. Llegamos de este lado, después metemos una oficina, un recibidor, de este lado así, una sala formal. Para este lado tenemos un pasillo para llegar al baño, te lo mostramos allá, pero ahí también en esta hermosa sala. Uy, qué bonita sala, qué bonita cocina, mucho espacio. Se quita la alfombra aquí y le ponen un piso de vinóleo. Atrás está muy bonito para detener, les enseño eso rumbo al final, pero vean el detalle aquí en la cocina. Muy bien, tengo acabados, el pantry, para guardar el exceso de comida. De este lado tenemos la máquina de lavar y de sacar. Y luego aquí tenemos el garaje de tres carros. Ok, tenemos la puerta de dos, con un abredor, aquí tenemos para guardar y allá arriba para guardar también. Y aquí está la puerta de dos, como pueden ver. Entonces, hay mucho espacio en este garaje. Todavía tenemos espacio para guardar más. Así que vamos aquí. Ahora los voy a llevar arriba, al segundo piso, para que vean los cuartos y la sorpresa del cuarto maestro. Miren cuánto espacio tiene para guardar cosas aquí. Abajo es un clóset para las chamarras. Están utilizando el espacio que hay debajo de las escaleras. Muy bien que utilizaron el espacio y no lo dejaron ahí nomás. Mucha luz, muchas ventanas en esta casa. Actualmente la luz está desconectada, así que no tenemos ahorita. Estos escalones son 16 escalones para llegar hasta arriba. Ya llegando aquí arriba tenemos en frente un cuarto, que nos recibe aquí el cuarto con ventana. Y de este lado tenemos una sala. De ahí bajamos, tenemos una sala más como para la familia. Arriba. Y de esta ventana no se ve por los árboles, pero... Tenemos un baño. Y tenemos el otro cuarto. Pero, como les mencionaba, de aquí la ventana no se ve por los árboles. Pero de esta ventana sí. Pueden ver, ahí está Seabro. Esta casa es muy buena para... Para ustedes, para vivir aquí. Para su familia. O para convertirlo en un... Aquí está el doble baño. Un Airbnb, una casa de renta, como ustedes que son inversionistas. Aquí el cuarto maestro. Le cambiaron la alfombra a madera. El cuarto está muy amplio. Y tiene tres ventanas. Para que entre suficiente luz. De este lado tenemos el baño maestro. Con solamente un lavabo de este lado. La tina. Y regadera. Grande. Y el closet pantry. El closet, perdón, master. El closet maestro, ¿verdad? Para guardar todas sus cosas. Aquí afuera tenemos un balcón. Muy, muy emocionante. Este balcón hace muchas memorias. Ahorita está el sol. Estamos a 88 grados. Pero como pueden ver, aquí estamos en el segundo piso del cuarto maestro. Y nos da otra vista de la casa que no podemos tener sin... Esas alturas. Ahí vemos nuestros vecinos. De este lado vemos que tenemos el aire. De otro lado tenemos a nuestros vecinos también. También tienen balcón. Y así se ve la casa. Como pueden ver, hay mucha sombra. Y mucho patio. Ahorita lo llevo para allá abajo para que puedan ver ese pedazo. Igual se está aquí saliendo de la puerta del cuarto maestro. Le agregaron una puerta y le agregaron un balcón. Ahí está. Muy bonita idea. Muy bonito. Un detalle para diferenciar la casa de las demás. Ok. Vamos abajo. Y les voy a enseñar el patio. Y lo que tenemos para entretener. Ok. Como pueden ver, tenemos puertas con vidrio. Así que nos permite ver hacia afuera. Y afuera tenemos el piso del deck en el cual estábamos ahorita. Y lo de caída. Allá tenemos el piso. Perdón. El techo que le agregaron. Aquí todo esto tiene cemento. Saliendo de la casa tiene cemento aquí. De este lado también. Hasta afuera de la sombra tenemos cemento de este lado también. Así que hay mucho espacio para entretener. Para llegar a unos abanicos. Y convertir esto en un oasis. Aquí atrás. Pueden ver, tenemos muchos árboles maduros. Y mucha sombra. Mucha sombra en esta área no se va a requerir. Que ponga más sombra o más sombrillas. Así es como se ve la casa de por atrás. Esto es aquí al final hasta la cerca. Y como pueden ver. Hay mucho espacio sobre las orillas. Y más que nada hay mucho patio afuera. Todo el concreto que ya cubre. Y aún así todavía tenemos espacio para entretener a la familia y a los niños. Así que si ustedes están buscando una casa de renta o de compra en San Antonio. Yo soy Héctor, su servidor. Yo les puedo ayudar. Gracias por ver el video. Gracias.